Música Hola, soy el payaso, maldito Yo hoy me voy a meter en los sueños de Rodrigo como Claudia Mestanza Pero esta vez, no solo meteré mi lengua en su boca Lo que él no sabe es que yo tengo sorpresas Así que en vez de Andrés, seré Claudia Mestanza